hola amigos bienvenido nuevamente al canal estoy aquí con mi esposo porque queremos compartirle cómo pueden remodelar un baño pero sin ningún tipo de obra así que vamos a comenzar pero recuerda compartir el vídeo regalarnos un like y hacernos tu comentario vamos a comenzar quiero primero que vean cómo está el baño el piso está perfectas condiciones solamente una buena lavada y ya pero tiene un color turquesa que a mi hijo no le gusta las puertas están ya muy amarillentas están buenas pero si tiene algunos colores que ya pues no combinan aparte de eso pues que se ve todo muy viejito y acabado así es de que vamos a darle una transformación extrema sin hacer tanta demolición ni nada de eso aquí está el bañito la tapa está un poco manchada en fin tiene muchos detallitos que se pueden cambiar sin hacer ningún tipo de obra desde aquí les doy otra pista porque quiero que lo detalles muy bien estoy muy segura de que te va a encantar y te vas a sorprender de todos los cambios simples que le vamos a hacer así es de que anímate por si ustedes tienen un baño de esta misma condición aunque el bañito está bien en la ducha está muy buena ahí no le vamos a hacer nada pero si algunas otras cositas lo primero que queríamos hacer era quitar varias cosas del baño como estos ganchos que son como de madera y hierro los removió mi esposo también quitar la luz porque esta lucecita no sólo es vieja sino que ya está oxidada acabada el espejo está como dañadito alrededor y no luce tan bien cambiar todas estas cositas son detalles que de verdad hacen una gran diferencia la preparación es un poco tediosa pero de verdad que al final te va a salir todo mejor puedes pintar la pared muy bien sin todas estas cosas hay que te estén estorbando o que tú estés teniendo precaución de no pintarlas pero estas de todas maneras son muy económicas cambiadas voy a usar esta pintura de la marca ver esta es una pintura satinada en color blanco estas pinturas son de acrílico entonces ellas tienen muy poquito olor también usaré una bandeja y un rodillo porque quiero empezar a pintar en la parte de la ducha en la pared les quería comentar que esta pintura es especial para los baños porque recuerden que los baños siempre sale un vapor cada vez que te bañas humedad entonces esta pintura previene el moho por eso es que es un poquitín satinada aparte si se ensucia la pared puedes limpiarla fácilmente porque si usas una pintura opaca o mate cuando se mancha o cuando alguien la toca es más difícil de limpiarlo así que esta es perfecta para estos tipos de trabajo mientras yo iba pintando mi esposo empezó a quitar todo el resto de las cosas que habían como el toallero el soporte del papel higiénico y algunas otras cositas más también quiero enseñarles este producto que lo encontramos en home depot y este producto es para tapar los huecos que hayan quedado de algunos cuadros o alguna imperfección que haya en la pared este es un producto que en realidad es la primera vez que lo estamos usando y tú lo pones es de color rosado y ya cuando se seca cambia a color blanco esto es para dejarte saber que ya está seco y después lo lijas un poquito y listo me pareció muy fácil de trabajar porque anteriormente yo usaba otro pero este me encantó no voy a pintar la parte de acá del techo porque esto lo habían hecho recientemente le cambiaron como el popcorn ceiling y le pusieron esta otra terminación y lo pintaron de blanco también así que ese está en buen estado también él va a quitar la puerta de la entrada porque esta puerta la pusieron nueva pero nunca la pintaron y se ve como amarillenta y también la puerta del closet yo te recomiendo que si van a pintar las puertas las quiten será mucho más fácil y las van a limpiar con desgrasador ya saben que uno toca la puerta y a veces hay grasita de las manos vamos a usar esta pintura que es de la marca rostoleon y es un blanco brillante esta pintura es especial para toda la moldura para los baseboard y para las puertas como los baseboards están en buenas condiciones solamente los voy a pintar con esa pintura y voy a usar una espátula para no pintar el piso pero tú puedes ponerle un tape puedes ponerle un plástico cualquier cosa yo ya lo he hecho varias veces y más o menos ya estoy acostumbrada de todas maneras es un gran cambio cuando pintamos las cosas que ya estaban pintadas de blanco pero que se pusieron amarillentas le da un look nuevo un look fresco y diferente ya saben que con el tiempo casi todas las cosas se van poniendo pues de otro color más triste más opaco y se va viendo todo muy avejentado algo más que vamos a remover van a ser los cajones y las puertas del mueble este del lavamanos no lo vamos a remover y a quitar porque él está en buen estado está fuerte así es de que no más lo vamos a pintar de todas maneras también se limpiaron con desgrasador pero puedes hacerlo con un poquito de jabón y vinagre también usaremos también esta misma pintura de la marca rostoleon la conseguimos en home depot y este es un negro semi brillante también tiene poco color y es para madera y para metal para pintarlo mi esposo usó una brochita como de esponja cuadradita que será mucho más fácil porque no quería pintarlo en la parte de adentro sino que quedará así bien ya lo único que queda es como limpiar todo adentro para que quede todo completamente organizado y también usó un rodillo de esos rodillos de pared pero uno de los pequeños él le pasó una capa completa a todo el mueble y también a los cajones y las puertas esperó una hora para darle la segunda capa creo que el negro le va a dar un contraste muy bonito a la pared porque como va a ser blanco y negro se va a ver bien bello y bien elegante quiero enseñarles también esta cortina que es una cortina de tela en color blanco esta la consiguió mi hijo en target y me pareció muy linda tiene un diseño de arriba abajo como unas franjitas también en color blanco consiguió también esta otra que es una cortina de plástico para la parte de adentro de la ducha también los ganchitos para colgarlas en color negro y también el tubo que va de lado a lado sosteniendo la cortina en color negro también este sí lo consiguió en rose por 5.99 así es de que ya todo pintadito y seco entonces ya pusimos la cortina aquí está mi hijo estos proyectos a veces requieren de bastante trabajo y es bueno que entre más manos haya mucho mejor acabamos más rápido el trabajo otra cosa que cambiamos fueron los switch porque estaban amarillos y porque eran de los pequeñitos con su tapita y todo y también mi esposo cambió la parte donde se conectan las cosas pero quería enseñarles esta tapita es una tapita que no tiene tornillos sino que trae otra tapita y ya se le ajusta y que haga clic y ya queda lo más de bien otra cosa que queríamos cambiar era esta tapa porque por más que se limpie con cloro y todo se ponen amarillentas ahí se puede ver muy bien la diferencia entre la taza y la tapa entonces mi hijo compró en home depot esta tapa que es del tamaño porque ellas vienen en diferentes tamaños dependiendo esta es una de las pequeñas y lo bueno que ahora todos los asientos de inodoro vienen con el cierre lento o suave para que cuando dejen caer la tapa no se golpeen otra cosa que habíamos notado que estaba dañada era la palanquita del tanque entonces también mi hijo compró una y le dije que comprará de color negro para que así le saliera con el resto de la decoración y compró esta que es de la marca ever build en home depot también vamos a cambiar las llaves de lavamanos entonces mi hijo consiguió esta por amazon me pareció una llave muy linda muy elegante con una sola llave para el agua caliente y el agua fría trae todo lo necesario para tu ponerla me pareció un buen precio creo que fueron 100 dólares yo les dejo un enlace acá abajo en la caja de descripción pero es lo más de curiosa tú puedes ver el agua cuando sale desde la parte de adentro más de linda y viene también con el tapón citó para el drenaje algo que quería que me consiguieran eran unas maderas porque yo quería ponerle un marco este espejo está dañadito en todo el borde así que mi esposo consiguió estas que son unas maderas planas ya venían así color blanco pero él las va a pintar en color negro para que salga con la parte del mueble abajo y yo no quería que en las esquinas lo pegáramos como con ángulo porque ya no se está usando tanto así que vamos a poner las dos de los lados largas y en la parte de adentro vamos a pegar la otra que case con la esquina pero no van a ser cortadas en ángulo y las vamos a pegar con liquid nail que esto pega en 24 horas cura totalmente pero ya como a la hora y media dos horas ya queda pegado en realidad es una gran diferencia que le da este marco en seguida pondremos los cajones las puertas ahora que está todo seco para poder ir armando bien el baño pero como ustedes están viendo con tan solo cambiarle el color queda un baño completamente diferente al que había antes quiero mostrarles una lámpara que ordenó mi hijo por amazon él le gusta mucho el estilo industrial así como rústico como con hierro con madera entonces se encontró esta lámpara lo más de linda que mi esposo se la va a poner ahí trae cuatro luces pero vienen como un vidrio alrededor como si fueran pantallas de vidrio y ya se les puede poner su bombillo y todo no se les olvide visitarme por instagram como sabisandy-1 y también los invito a mi canal familiar sandy y fercho blogs y no te vayas a perder el siguiente vídeo porque les voy a traer las decoraciones de este baño ya por último pusieron otra vez la puerta del closet y la puerta de la entrada al baño así que vean el resultado final externas en la boca y así que signa lista así que vean el momento Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho el video Aquí siempre compartimos con mucho amor para todos ustedes Para que ustedes también se inspiren Acuérdate de suscribirte para que no te pierdas de nuestros videos Y regálanos un like ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!